Soy Leo Colino, cofundador de Colino Machines. Desde hace unos 7 años, junto con mi hermano y a medida del tiempo se fue agregando un montón de gente, que decidimos transformar toda nuestra pasión, todo lo que aprendimos de chiquitos con los autos de carrera, tocando motores, autos y demás, transformarlo en una forma de vida, en un medio de vida. Transformar todos nuestros conocimientos en un trabajo. Y allí es donde comenzamos a fabricar partes para mejorar la performance, el rendimiento de distintos tipos de vehículos. Hot Rods, Street Rods, autos de carrera, autos de cuartos de milla y todo tipo de vehículos donde se necesite mejorar el rendimiento. Estamos viviendo un fin de semana espléndido. Autoclásica 2014 nos recibió por primera vez. No habíamos venido nunca y la verdad que es fantástico recibir la aceptación del público nuevo que no nos conoce o de tantos otros clientes y viejos conocidos que le vemos la cara por primera vez. El clima ayuda para que explote de gente. La gente, la verdad que les gustó mucho los aparatos que trajimos. Trajimos como show cars para llamar un poquito la atención o mostrar lo que somos capaces de hacer, más allá de la producción en planta, trajimos un forá con techo chopeado, con chasis multitubular, con llantas fabricadas por nosotros, con un motor Ford V8 fase 1 que es este, para que no queden dudas de que es bien argento, ¿no? Y hemos fabricado todo, las llantas, los amortiguadores, todo el auto está hecho en nuestra fábrica y, bueno, la verdad que es un orgullo poder presentar algo hecho íntegramente por nosotros. Ni hablar del cuatriciclo que hemos traído, que es un motor Ford V8, también nacional, armado autoportante, es decir, sin chasis, con todos los componentes montados a partir del bloc motor. Se ha hecho con cuatro amortiguadores, con parrillas rotuladas, con un par de detalles que lo hacen único y que nadie puede dudar que fue una creación absolutamente nacional, industria argentina, y pueden ir a SEMA, Free Show, donde quieras, que no lo van a encontrar. Así que, bueno, la verdad que muy contentos de que la gente se pueda divertir viendo lo que nosotros trajimos. Es una alegría enorme y, bueno, y ojalá terminemos así este día, ¿no? Nuestra fábrica lo que tratamos de hacer son productos diseñados, construidos y hechos para el mercado nacional. Tratamos de cubrir las expectativas de nuestros clientes. Entonces nos iniciamos por hacer partes para los autos que más se utilizan, como Falcon, Chevy, Fiat, Gol. El Fiat 600, por ejemplo, que es un ícono del automovilismo, nos ha permitido captar clientes de todas partes del planeta desde nuestra humilde ubicación en la provincia de Santa Fe. Así que, bueno, hemos logrado cosas increíbles gracias a la mano de obra propia y a la imaginación, la voluntad y las ganas de hacer cosas nuevas. Los procesos que se utilizan son de los más variados. como mecanizados en control numérico, corte por plasma, corte por láser, combinados con los procesos ancestrales de la industria, como ser soldadura a mano, repujado. O sea, combinamos distintos conocimientos y formas de trabajo para lograr un producto que nosotros consideramos propio y con nuestra propia marca registrada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!